Carlos de la Torre es ecuatoriano, doctor en Sociología, y sus principales áreas de investigación son el populismo y la democracia en América Latina, así como las relaciones entre el racismo y la ciudadanía. El profesor de la Torre dirige actualmente el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida y es uno de los académicos más reconocidos en el campo del estudio sobre populismo. A este tema ha dedicado la mayor parte de sus investigaciones y sus publicaciones. Entre sus libros destacan Populismo del siglo XXI, La seducción populista en América Latina o El retorno del pueblo. El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca ha cerrado el semestre académico con la conferencia del profesor Carlos de la Torre. Su intervención ha planteado una pregunta. ¿Es el populismo un producto latinoamericano de exportación? Y ha permitido abordar uno de los fenómenos de mayor interés en el ámbito de la ciencia política. Hola Carlos, me da mucho gusto que estés en la Universidad de Salamanca, que hayas venido desde la Universidad de la Florida, en Gazeville, donde ahora mismo te estás desempeñando como director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar acá. Carlos, me gustaría que me comentaras acerca de tu formación, dónde te formaste y cuáles son los temas que abordaste en aquella etapa de tu vida profesional y también qué maestros tuviste que te influyeron más. Bueno, yo empecé mis estudios de pregrado en la Universidad de Florida. En la Universidad de Florida hubieron algunos cursos que me llamaron mucho la atención. Entre otros, uno de Andrés de Abelianeda, un crítico literario, quedó un curso sobre peronismo y literatura. Parece que ese curso se quedó en mi subconsciente por un rato largo. Y después, cuando fui a la New School, porque yo terminé el pregrado, yo quería estudiar economía política. Entonces, para mí, lo interesante, entré en el programa de economía política, pero para ser economía política tenía que ser economista y no me encontraba a gusto. Entonces, empecé a tomar clases de sociología, sobre todo con Andro Arato, que en esa época estaba metido en toda una crítica desde la izquierda de los regímenes soviéticos y usando a los disidentes de Europa Central y del Este. Me influenció mucho porque yo venía de un marxismo ortodoxo, como la mayor parte de mi generación en América Latina, pero el contraponer eso a la realidad de los países de Europa del Este, los fallos del marxismo o los silencios del marxismo en algunos temas, me llamaron la atención. Y una vez buscando tema de tesis, pues quise estudiar el populismo porque me impresionó, venían recuerdos de mi niñez, me acuerdo mi niñez cuando tenía yo nueve años, Velasco Ibarra volvió al poder y volvió a las últimas elecciones del velasquismo. Y mi familia, que normalmente era una familia unida, se partió entre velasquistas y antivelasquistas. ¿Eso era en Quito? Eso era en Quito. Y me acuerdo después, con impresión en mi niñez, todo el olor a gases lacrimógenos, porque claro, llegaba el doctor Velasco Ibarra al poder, los estudiantes se sublevaban, había una gran confrontación. Mi familia se partía y mi padre era periodista. Y siempre mi miedo es que iba a terminar preso porque Velasco Ibarra estaba en confrontación con el periodismo. Entonces, eso yo creo que se me quedó. Y en Ecuador hubo unas elecciones en el 88. Fueron unas elecciones en el 88 entre Borja y Bucarán. Sí, 88. Y ganó Borja, ganó la socialdemocracia. Y todos decían, al populista Bucarán, y todos decían, bueno, es del fin del populismo. Pero yo que estuve, pues, de curioso en esa época, viendo a Bucarán dije, no, aquí hay un fenómeno de crítica social, cultural muy fuerte que me gustaría estudiar. Pero como Bucarán desaparecía, yo creía ese momento, su futuro era incierto, dije, mejor voy a hacer algo histórico. Entonces, mi disertación fue un estudio histórico del velasquismo de los años 40. ¿Y quién fue tu director de tesis? Fue un antropólogo, William Roseberry, que era el latinoamericanista de la New School. Tenía en mi comité a Charles Tilly y a Andro Arato y José Casanova. Lo bueno de tener esas lumbreras es que no me pararan mucha atención, se peleaban entre ellos. Nos tenían unos vegos muy grandes. Pero fue una experiencia muy linda la New School. ¿Y después de Nueva York, fuiste a dónde? Cuando yo terminé, estaba terminando mi tesis doctoral, hubo otras elecciones, las del 92, y Bucarán participó. Entonces, le seguí otra vez a Bucarán, que no ganó la elección. Pero ahí hice estudios etnográficos. Entonces, Bucarán regresó al país en helicóptero, como había llegado solo el Papa. Entonces, me acuerdo que le fui a ver en el suburbio de Guayaquil, que había todo el estigma de que era muy peligroso, pero me trataron muy bien. Llegó el helicóptero y Abdalá habló, y después de hablar se lanzó. Dijo, menos palabra, más acción. Y se lanzó a las masas para caminar por ahí. Le tocaban. Después dice que le robaron el Rolex. Entonces, ya me perdí la respuesta, pero te estaba diciendo que... Te volvíses a trabajar de alguna manera. Volví a trabajar, empecé a trabajar sobre populismo. En esa época la gente me decía que era un tema del pasado, pero estaba volviendo el populismo con Menem, con Fujimori, con Bucarán. Entonces, ese tema es un tema que lo seguí trabajando esporádicamente. Y una vez que empecé a trabajar en Estados Unidos, conseguí mi primer trabajo en una universidad pequeña en New Jersey, Drew University, una universidad privada. Entonces, cuando me daban el trabajo, uno de los colegas me dijo, bueno, Carlos, tú no eres blanco y tú tienes que dar la clase de raza y etnicidad. Entonces, me veía y decía, yo creía que era blanco. Y después entendí que en Estados Unidos, pues soy hispano o latino, entonces no era blanco. Pero me llamó mucho la atención poder dar una clase sobre raza, porque es un tema que también por lo que había visto en Ecuador, el racismo me interesó mucho. Entonces, ha sido el otro tema de investigación. ¿Y en algún momento te vinculaste a Flaxo, Ecuador? Sí, para mi tesis doctoral a Flaxo, Ecuador me dio una beca doctoral, que fue una cosa muy generosa. De la directora en esa época, Amparo Menéndez Carrión. Y fue muy loco, porque en esa época la Flaxo tenía profesores visitantes de increíbles y pésimas instalaciones. Entonces, un día yo estaba en mi escritorio, con las patas de arriba en el escritorio, y entra un señor inglés y me dice, mucho gusto, soy Perry Anderson. Yo salté del susto. Entonces, circulaba gente así, como Perry Anderson y eso. Desde hace 12 años en Europa ha habido una ola intelectual muy importante de estudios de populismo. ¿Qué tienes que decir sobre este fenómeno? ¿Y qué puedes también comentar a propósito de las aportaciones de estos colegas europeos al fenómeno del populismo? Es interesante, porque si tú ves ahora las publicaciones últimas, que salen de intelectuales muy serios, parecería que el populismo es una invención europea norteamericana. Muchos lo relegan a Latinoamérica, a las experiencias latinoamericanas que empezaron en los años 40, una nota de pie de página, o ni lo mencionan. Pero se han dado discusiones muy interesantes en Europa. La una, que es llevada por un argentino, Ernesto Laclau, o Laclo, como lo quieran decir, que parecería que no es argentino, porque los europeos le han tomado, no todos, pero muchos lo han tomado como un pensador, como escrito desde Europa y en inglés, que es una defensa normativa del populismo, una defensa de la ruptura populista, como la manera en la cual terminas con la administración neoliberal. Y eso lo siguió Chantal Mouf, su compañera, cuando él murió. Entonces, hay esa visión en Europa, que es marginal, pero es intelectualmente importante, ver al populismo como la solución a los problemas de la democracia, el populismo de izquierda, porque además ellos dicen, con el surgimiento del populismo de derecha, el populismo de izquierda es la única forma de pararlo. Y por otro lado, en los círculos académicos, surgió la teoría de Kasmude, del populismo como una serie de ideas morales sobre la política. Y esa perspectiva ha permitido hacer estudios de empíricos, pero el problema es que pese a que Moude ha tratado de ser comparativo, para él Europa sigue siendo central. Y de alguna manera el etnocentrismo, en sus estudios, viene de la cola. Por ejemplo, dicen que en el populismo el líder no es importante, y tal vez eso sea para algunos partidos pequeños, populistas de derecha en Europa, pero para los partidos populistas grandes y exitosos, como el Frente Nacional, necesitas un Le Pen, sea el padre, sea la hija. Antes te referías al populismo, has citado de pasada de Fujimori o de Menem. Ellos van a ser superados o sobrepasados por los fenómenos que se dan ya en este siglo. En especial me estoy, lógicamente, refiriendo al caso, yo creo que fundamental y importantísimo de Hugo Chávez, que tú has estudiado bien, pero también has estudiado, sobre todo, lógicamente, por proceder de allí, el caso de Correa. ¿Qué aporta la experiencia de este Correa al populismo ecuatoriano, deslindándolos del caso, evidentemente, de Velasco Ibarra? Bueno, por un lado, estos son populismos que son muy innovadores, en la medida en la cual se usa la idea de revolución, pero en lugar de la vieja revolución que hacías en el monte y con balas, la revolución viene con votos. Pero la misma vieja idea de revolución, como destrozar todas las instituciones existentes para que de las anizas surja un mundo nuevo, sigue ahí en pie. Y esta revolución lo hacen a través de la idea de asambleas constituyentes, asambleas constituyentes participativas que van a crear nuevos pactos de sociedad. Entonces, yo creo que esa es una innovación que tienen. Bueno, las otras cosas son más antiguas, el antiimperialismo, la soberanía nacional, pero esta idea de lo constituyente frente a lo constituido. Y eso lo van a tomar los seguidores de la CLAO y sobre todo los fundadores de Podemos como la receta para crear populismos de izquierda en Europa. ¿Hay un aprendizaje, entonces, tú ves, de los fundadores de Podemos en América Latina, como hemos mantenido en un libro que acabamos de editar, José Manuel Rivas y yo? No he leído tu libro y estoy loco por leerlo, porque sí, yo escribí un trabajo sobre la difusión del bolivarianismo. Y una de las partes es cómo el bolivarianismo es difundido, cruza el charco. Y es muy interesante porque lo reconocen ellos, de Rejón en su libro con Chantal Mouf, él habla de la experiencia latinoamericana. Y claro, ahí ves las diferencias, no solo la diferencia anterior que conversábamos de regímenes parlamentarios y presidencialistas, pero también la idea que era muy difícil en Europa con una sociedad civil más compleja, con una pluralidad de posiciones, reducir la política a un enfrentamiento pueblo-oligarquía. Eso les fue muy bien al principio. Que sería aquí el pueblo y la casta. Exactamente. Carlos, tú, hablando ahora ya de la Universidad de Salamanca, no es la primera vez, lógicamente, que vienes. ¿Cómo ves los estudios latinoamericanos? ¿Cómo ves el papel del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca en términos comparados y, sobre todo, viéndolo desde el otro lado del océano, desde Florida? La Universidad de Salamanca es un referente para los estudios sobre los partidos políticos, las instituciones políticas. Y ha sido un referente por muchos años. Entonces, en ese sentido, y además de esos estudios, la revista América Latina hoy es otro referente para los estudios latinoamericanos. Ahora que estoy, que tuve la suerte de que me elijan para dirigir el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida, yo quisiera tener más lazos con ustedes porque una de las fuerzas de investigación de ustedes de ciencias políticas y en estos sistemas de partidos políticos que no tenemos tanto en la Universidad de Florida. Bueno, pues espero, Carlos, que esto se convierta realmente en una colaboración muy fructífera para el futuro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.